¡Hola amigos y amigas! Espero que se encuentren todos estupendamente. Hoy vamos a dibujar y colorear 5 pelotas de diferentes deportes. La primera es una pelota de fútbol. Esta seguramente sea la más complicada de dibujar por los pentágonos. Pero si lo copiáis bien, seguro que es muy sencillo. ¡Eso es! La colorearemos de color negro y gris claro. Ahora le toca el turno a la pelota de baloncesto. Vamos a colorearla de color marrón a naranjado. Y ahora estas líneas curvas que hacen de ella que se convierta de repente en una pelota de baloncesto. Ahora vamos a dibujar una pelota de voleibol. Y la colorearemos al principio de color azul, después color amarillo y ya para terminar de un color azul mucho más clarito que el primero. Muy bien, y así es como nos ha quedado la pelota de voleibol. Y le toca el turno a la pelota de tenis. Y por supuesto el color no puede ser otro que el verde. Estupendo, ya tenemos la pelota de tenis. Y ya para finalizar vamos a dibujar y colorear una bola para jugar a los bolos. Que no se nos olviden dibujar los tres agujeros donde meteremos los deditos. Y la vamos a colorar de gris muy oscuro. Y vamos a colorar el interior de los agujeros de color negro. Y así, amigos y amigas, es como hemos dibujado y coloreado una pelota de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de tenis y una bola para jugar a los bolos. ¡Adiós! Hola queridísimos amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Seguro que muy bien. Hoy vamos a dibujar y colorear una fruta de lo más refrescante. Una fresa. ¿Están preparados? Pues adelante. Lo primero que vamos a hacer es colorear el tallo de la fresa de color verde. Muy bien. A continuación, de color rojo, colorearemos el cuerpo de la fresa. Ya saben que hay que hacerlo siempre con muchísimo cuidado. No vayamos a colorear el exterior del dibujo. Y ahora colorearemos las semillas. La fresa tiene sus semillas en el exterior. A diferencia de la gran mayoría de las frutas. Eso es, muy bien. Y colorearemos su interior de color amarillo. Muy bien. Y así, amiguitos y amiguitas, es como hemos dibujado y coloreado una fresa. ¡Adiós! ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a dibujar y colorear el Taj Mahal. Seguramente muchos de vosotros conozcáis este monumento. Pero seguro que hay alguno que otro que no lo conoce. Se trata de un palacio considerado el palacio más bello del mundo. Se construyó hace casi cuatro siglos. Y está en la India. Para la elaboración de este dibujo tienen que prestar muchísima atención. Porque es bien complicado. Pero ya verán que va a quedar maravilloso. Yo he elegido el color rosa porque tengo un fondo morado. Y creo que puede quedar muy chulo. Pero si están dibujando en un folio blanco normal y corriente, no se preocupen. Pueden elegir cualquier color. Ahora coloraré el interior de color blanco. Eso es. Así. Muy bien. Mucho cuidado con no colorear el interior de las ventanas. ¿Sabían que el Taj Mahal es un monumento funerario? Se construyó entre los años 1631 y 1654 por el emperador musulmán Shah Hagan de la dinastía mogol. El imponente conjunto de edificios se erigió en honor a su esposa favorita, que murió en el parto de su decimocuarto hijo. Eso es. Muy bien. Continuamos con muchísimo cuidado. Y ahora colorearemos la base del Taj Mahal también de color blanco. ¡Estupendo! Y ya para finalizar, algunos detalles que coloraremos de color gris. Como pueden ser las ventanas y las cornisas. ¡Estupendo! 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 ¡Muy bien! Tengan cuidado con no colorear ninguna otra parte que no deseemos. Unos últimos detalles y ya tenemos casi hecho el dibujo. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado el Taj Mahal. Espero de corazón que hayan disfrutado muchísimo haciendo este precioso dibujo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a dibujar y colorear un tren de alta velocidad. ¿Están preparados? ¡Pues adelante! Lo primero que hemos hecho ha sido dibujar las vías del tren y ahora estamos dibujando el tren. Con sus ventanas y su locomotora. Como pueden comprobar, se trata de un tren en movimiento. Muy bien, así. En esta ocasión he elegido acuarelas, pero ya saben que pueden elegir. Entre pinturas, témperas, rotuladores... Cualquier cosa que coloree nos valdrá. He elegido el color marrón para colorear las vías del tren y ahora he escogido el color azul para colorear algunos detalles. Continúo con el color rosa, que será un color dominante en todo el dibujo. Y ya saben que a la hora de colorear tenemos que tener mucho cuidado con no colorear las partes que no deseamos. Así que es mejor ir despacio que rápido. Y ahora pasaremos a colorear esta parte de color amarillo. ¡Eso es! ¡Estupendo! Ahora vamos a colorear todas las ventanas de color azul turquesa. Por cierto, amiguitos, ¿habéis viajado alguna vez en tren? Sin duda alguna, es mi medio de transporte preferido. ¡Así! ¡Muy bien! Despacito y sin colorear nada que no deseemos. Ahora colorearemos de un color marrón muy, muy, muy clarito la parte que nos falta. Y ya para terminar colorearemos de color azul el marco de la ventana. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado un tren. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, queridísimos amigos! ¿Cómo se encuentran hoy? Seguro que muy bien. Hoy les traigo un dibujo de lo más nutritivo. Vamos a dibujar y colorear un brócoli, una mazorca de maíz, una zanahoria, un tomate y unos guisantes. Comenzaremos dibujando y coloreando el brócoli. Y vamos a colorarlo de color verde. ¡Muy bien! Ahora el tallo de un color verde un poquito más clarito. ¡Estupendo! Unos pequeños detalles y ya daremos por finalizado el brócoli. ¡Genial! Ahora vamos a dibujar la zanahoria. Vamos a colorear el cuerpo de color naranja. Y la parte superior de color verde. ¡Muy bien! Unos pequeños detalles. Y daremos paso a dibujar y colorear la mazorca de maíz. ¡Muy bien! Vamos a dibujar el cuerpo de la mazorca. Colorearemos primero la hoja que bordea los granos de la mazorca. Y vamos a colorearlo de color verde. Y ahora de color amarillo el interior, donde dibujaremos a continuación los granos de maíz. ¡Muy bien! También un pequeño reflejo para dar más credibilidad al dibujo. Y ahora con un rotulador con la punta un poco más fina, haremos los granos. ¡Eso es! ¡Muy bien! Unos pequeños detalles. Y ya podemos decir que hemos finalizado la mazorca de maíz. ¡Estupendo! Damos paso al tomate. Bien grande y rojo. Colorearemos de verde el tallo. Y de rojo lo que queda del tomate. Un rojo bien vivo. Muy bien Unos pequeños detalles Y ya hemos terminado de colorear el tomate Y ya llegamos al final de nuestro dibujo Donde vamos a dibujar y colorear unos guisantes en su vaina Comenzaremos coloreando la vaina de color verde Y los guisantes ahora los vamos a colorear de un color verde un poquito más clarito Muy bien El interior de la vaina vamos a colorearlo de un verde oscuro Y vamos a finalizar el dibujo añadiendo unos pequeños detalles Y así amigas y amigos es como hemos dibujado y coloreado un brócoli Una zanahoria, una mazorca de mayo, un tomate y unos guisantes ¡Hasta la próxima!